El máximo orgullo del Pasito Duranguense, el grupo que ha hecho historia con su música, en su única presentación en Chiquimulilla Santa Rosa. Patrulla, Patrulla, Patrulla 81. Te esperamos el lunes 1 de mayo en el Estadio de los Conacastes, desde las 8 de la noche. Admisión general 30 quetzales, incluye una bebida. Patrulla 81 en concierto, feria titular de Chiquimulilla Santa Rosa, 1 de mayo. Patrocina Cubata, la Municipalidad de Chiquimulilla y el señor Alcalde Audulio Herrarte. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo José Gennadina, vocalista de Patrulla 81, con la invitación cordial para que nos acompañen el próximo 1 de mayo. Saremos en Chiquimulilla, Guatemala. Invitación especial del Alcalde Audulio Herrarte. Saludos.